Cochabamba, el 90% de fallecidos por COVID-19 no recibieron la vacuna. El 30% de las embarazadas que ingresaron al Hospital de la Mujer tenían COVID. Ninguna de ellas contagió a sus bebés. Seis puntos de vacunación habilitados en la Paz y el Alto para este sábado. Retorno virtual a clases desde el lunes. Los municipios con pocos casos de COVID de manera semipresencial. Según especialistas, no existe fundamento doctrinario para generales en la policía porque su misión no es la guerra. Legisladores del MAS descalifican las declaraciones de Quintana contra la ley que favorece a los generales de la policía. Las exportaciones al mes de mayo registran un superávit de 600 millones de dólares, el más elevado en siete años. Santa Cruz, frente frío con lluvias y heladas en los valles cruceños. La temperatura descenderá a 6 grados centígrados. En el campo internacional, rescate extremo de 38 personas en la frontera chileno-boliviana debido a una tormenta de nieve. Ex policía que mató a George Floyd fue sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos. La Unión Europea acuerda una política agrícola común más ecológica y social. Noticiero Popular. Periodismo sin sensacionalismo.